Se viene lo que tiene que ver con festejos por el Día de la Madre. Yamila Cornejo, encargada de Cultura de Allí de Aranguren, está del otro lado. Yamila, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Mauricio, buenos días. Bien, muy bien por estos lados, muy bien. Bueno, ¿cuándo se van a hacer estos festejos? Es decir, ¿qué día, en qué lugar y de qué va a tratar, en qué van a consistir? Bueno, sí, como todos los años, estamos organizando la celebración por el Día de la Madre. Va a ser mañana sábado 26, a partir de las 19 horas, en la Casa del Bicentenario, de acá de Aranguren. Vamos a tener muchos juegos para todas las madres, un espacio para chicos, unos peloteros. Vamos a tener sorteos, una entrega de plantines, como se hace todos los años, que nos dan plantines desde el vivero municipal. Y bueno, también tenemos un show artístico del grupo El Rejunte, de acá de Aranguren, y de Héctor Cardoso y su conjunto. Bien, bien. Bueno, ya es una grandiosa idea para agasajar a todas las mamis de la ciudad, de la localidad, y bueno, obviamente que también para que aproveche la familia acompañarlas. Sí, 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 totalmente. Aparte, tenemos un patio de comida, bebida, que va a estar a cargo de los chicos de la Promo 25, de la escuela secundaria. Entonces, es un lindo momento para que puedan venir, compartir y comer algo, y además colaborar con las instituciones también, como hacemos siempre. Para destacar, subrayar allí, lo de la entrada libre y gratuita. Como siempre decimos, no es fácil organizar eventos hoy en día con entrada gratuita, así que también eso hay que resaltarlo. Sí, 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 también entrada libre y gratuita, como siempre. Bueno, Yami, ¿qué otras actividades tenemos en la agenda? Porque esto va a ser este fin de, ya está ahí, anclado, la gente sabe, está informada. Pero, ¿qué más tenemos por delante para las próximas semanas o próximos días? Bueno, en noviembre, el sábado 23, estamos organizando una fiesta retro, también acá en la Casa del Bicentenario. Para nosotros es nuestra primera fiesta organizando con esta temática, temática 80-90. Así que, bueno, esa es una de las actividades que se vienen. También tenemos, a fines de noviembre, el 28 y 29, el cierre de los talleres municipales. También con muchas actividades culturales del 28 de Sacama, Casa del Bicentenario. Se van a estar presentando los talleres de canto, de música, de trompeta y guitarra, de arte y muralismo. Y, bueno, y el 29, los talleres deportivos que se hacen en el Complejo Deportivo Municipal. Bien. Yami, ¿es tu primera gestión al frente de este área, no? No, 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 es la segunda. La segunda. O sea, continuidad. Continuidad, sí. Bien, bien. De modo que la experiencia allí te va llevando también a enriquecerte y también a, bueno, fortalecer algunas de las actividades que vos estás mencionando, ¿no? Esto es un trabajo como una bola de nieve, cada vez un poquito más grande, más interesante y también superando quizás algún desafío que superaste anteriormente, pero queremos hacerlo un poquito mejor para este. Recién hablaba de la fiesta retro, que será la primera que tendrán allí por delante. La muestra de talleres, que si bien se hace anualmente, uno quiere imponer una mejoría de cara a lo que fue anteriormente. ¿Va por ahí, creo, la función pública dentro de lo que tiene que ver con tu área en este caso? Sí, totalmente. Siempre, de todas las fiestas y las celebraciones que hacemos, tomamos algo para el próximo año mejorarlo. De eso se trata y de superarnos en cada evento también. Bien, bien. Yami, en cuanto al festejo de Día de las Madres, ¿va por el lado solamente del municipio o también están interactuando instituciones? Desde el municipio y, bueno, en este caso le damos la colaboración a los chicos de la Promo 25 de la Escuela Secundaria. Bien, excelente. Bien, bien, bien. Yami, entonces recordamos el día, la hora en que inicia esto el próximo fin de... Mañana sábado 26 a partir de las 19 horas, acá en nuestra casa, en la Casa del Bicentenario. Yo digo el próximo fin de como si faltaría un montón y ya es mañana, ¿no? ¡Qué bárbaro! Bueno, en fin. Yami, genial. Gracias, gracias por... Ya es viernes. Sí, sí, ya es viernes. Ya está, ya estamos ahí. Que sea con éxito. Seguramente va a ser... El tiempo va a acompañar. Les va a hacer un día excelente. Eso ya es buenísimo. Así que disfruten. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Hasta la próxima. Yami, hablando con nosotros del área de cultura allí de Aranguren para estas fiestas que se viene, para estas fiestas...